Soño de un capitán perdido en el agua Me volan a engrandir a dar sin piedad Y en soledad y en ganas de dormir Pero a qué edad al andar El comienzo y mi lugar Sangre humilde, cara pinta Escondí bautico eva, un cielo tan nublado Bendición un día va al cero Ma es por cosechar Oh, Aruba No está llamo' por nadie rica so' Venta arriba, cero colorado Guardando de tiempo, nadie like Cara pinta, manincha, no se pindí la mani no lube de co'y miro no' El comienzo y mi lugar Sangre humilde, cara pinta Escondí bautico eva, un cielo tan nublado Bendición un día va al cero Ma es por cosechar Oh, Aruba No sabe ni nada, te cruza frontera Escondí bautico eva, un cielo tan nublado Escondí bautico eva, un cielo tan nublado Escondí bautico eva, un cielo tan nublado Gracias por ver el video.